¡Qué vuelta mi gente de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de aquí en mi canal. Hoy les voy a estar compartiendo una receta, una nueva receta de la receta de Saceta. Miren lo que tengo aquí en mis manos. Vamos a enfocárselo bien. Estos son arándanos, caballeros. En Cuba nunca ha existido arándanos, primera vez. Estos yo recibí mediante una agencia que me los envió y los tenía guardados en frío. Entonces, para no echarlos a perder, voy a estar experimentando hoy en este video cómo hacer un rico gatillo de arándanos refrescante o un rico helado de arándanos. Y cómo hacer una mermelada de arándanos. Algo que nunca he hecho, que nunca he visto, que nunca he probado. Y bueno, para eso es la cocina, para experimentar. Y las recetas de la saceta son para eso. Para hacer cosas nuevas, para indagar, para innovar y para aprender a hacer cosas nuevas. Así que nada, espero que te quedes disfrutando esta receta hasta el final. Y si eres nuevo en el canal, suscribiste. Dejame un comentario por ahí abajo y dame un like ahora mismo. Así que nada, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Para esta primera preparación, que va a ser un batido de arándanos para refrescar. Esto es lo más rico que hay. ¿Qué vamos a estar utilizando? Una media lata de leche condensada. Media lata de leche de vaca, que esto es lo que tengo ahora. Media. Pero estas son las tazas que vamos a estar utilizando. Y entonces voy a usar media taza de leche condensada. Media taza de leche de vaca. Media taza de agua. Y dos a tres cucharadas de leche en polvo, que lo tengo en este pomito de mi taveja. Y una taza de harina. Una taza de arándanos. Que menos ahí están. Y por supuesto, la batidora para batirlo. Vamos a agregar en la batidora, la taza de arándanos. Vamos a agregar. La taza de leche de vaca. Dale. Ya empecé a botar. Eso es normal. Una cocina y que no se enbaja. Vamos. Vamos a abrir la lata de leche condensada. ¡Ay, que se bota! Por Dios. Está venida bien llena. Bien, bien llena. Entonces, agregamos media lata de leche condensada. ¡Uy, que rico! Ok. Vamos a agregar la leche condensada. Y... Una. Dos cucharadas de leche en polvo. Y lo otro con agua. Así como ven. Ahora. Quitamos todo este reguero que tenemos aquí. Y hacemos así. Lo ponemos en nuestra batidora roja. Que mirenla aquí está. Y... Comenzamos a batir. La batidora, a ver, se mueven. Se me sale por abajo. Tienen un hueco. Y listo. Ya está batido. Y ahora vamos a proseguir a colarlo. Pero... Miren que color más lindo he cogido eso. ¡Oh my God! ¡Qué color más bello! Tenemos un desmadre aquí. Pero bueno. Eso es normal. Entonces, vamos a proseguir a colar estas requisites. Miren esto. Vamos a ver si ya pueden apreciar bien. ¡Ay, qué rico! ¡Dios mío! ¡Ay, qué rico! Entonces esta que ven aquí Como ven que está soltando como Más moradito Si quieren lo pueden botar así o lo pueden remoler Con un poquito más de leche Ok Quiero que aprecien el color de esto Miren Para que vean como quedó Ya simplemente Miren Miren que cosa más linda Miren que color más hermoso Morado Nada Esto ahora lo ponemos en el congelador a enfriar Y después proseguimos a tomar Bueno caballeros Llegó el turno de la mermelada de los arándanos ¿Qué vamos a necesitar para esto? Bueno Un recipiente donde vamos a hacer La mermelada Una taza de azúcar Una taza de azúcar morena En este caso es la que yo tengo Aquí tenemos una taza de arándanos Y Una o dos cucharadas de limón Tengo esto que es base para cotel Pero es limón igual Entonces ¿Cómo es la preparación de este plato? Bueno en la olla Vamos a poner El kilo de arándanos Aquí tenemos la taza de arándanos La taza de azúcar Ahí me quedó un poquito Y La cucharada de limón Entonces Esto ahora lo ponemos en el fogón Entonces Aquí tenemos el fogón Colocamos la olla Y empezamos a darle Candela Tenemos que Ir revolviendo Y revolviendo Para no dejar que se nos pegue Ok Los arándanos Es que hay que arándanos Un poquito de agua Una botica de agua nada más ¿Veis? Para garantizar que no se nos pegue La azúcar En el recipiente Y algo que me faltó La pizquita de sal Recuérdense que todo lleva A su pizca de sal Para acentuar Los sabores Aunque es opcional también Mezclamos Hasta que la azúcar Se empiece a disolver Ya empezó A hacer Blu blu Ahora nada Tenemos que Ablandar los arándanos Aquí Para luego Proseguir a molerlos Es mi primera vez Caballero Haciendo Mermelada de arándanos Nunca lo había hecho Nunca los había probado Esto me lo compraron En una agencia Que se dedica A mandar cosas para Cuba Pero no les voy a decir Pero no les voy a decir el nombre Porque la agencia Quedó muy mal conmigo Muy 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 mal conmigo Muy poco profesionales ellos Y por lo tanto No les voy a decir su nombre Pero si les voy a recomendar A A la Guao Tienda Una de las mejores agencias La cual yo he utilizado Para comprar comida Para enviar productos Para Cuba Que lleguen a la casa Rapidísimo Y sinceramente Se los recomiendo Caballero A la Guao Tienda El link Está en la cajita De descripción Miren que lindo se ve eso Oh por Dios Ya empezó a soltar Todo su color Me encanta el color De los arándanos Todavía el azúcar No se ha disuelto Completamente Y los arándanos Están comenzando a explotar Cuando ya se disuelve El azúcar Completamente Ok Proseguimos a molerlo O sea Ya si en ese punto Que ya está el azúcar disuelta Vamos a molerlo Toda la mezcla A ver como se los pongo Para que lo vean Ok Y la colchora Toda la mezcla Rápido que la batidora Se me sale Y Batimos Bueno Una vez Ya batido Déjenme quitar la batidora De aquí Que no me alcanza La meseta Una vez ya batido ¿Qué hacemos? Nuevamente Colamos esto Miren esto Miren esto Miren que belleza Miren eso ¡Qué color! ¡Por Dios! Morí ¡Qué color! De veras que sí El color me tiene loco Y esto Lo colamos Para evitar que caiga Alguna basura Alguna cascarita dura Pero caballeros Miren eso ¡Qué color! Sin palabras De verdad Y bueno Ya una vez Lo colamos Ya es Seguir Dándole candela Hasta que espese ¿Ok? Lo prueban de azúcar Lo prueban de azúcar Si está a su gusto Y esperar a que espese Perfecto Que cosa más rica Sin palabras De verdad Me he quedado loco Con esta preparación Miren esto ¡Qué pinta! Miren eso Esto está allá Miren 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 que ahora el bote Está ahí casi 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 A darle el punto Miren 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 Ya se despega del fondo De la acera De la azuela Miren Miren Que color Dios mío Me quedo impactado Vamos a sacarlo ya de ahí Miren 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 Como quedó esa mermelada Miren Vamos a esperar a que se enfríe Para probarla Espectacular Y entonces caballeros Y entonces caballeros Miren Ya como último paso Y no menos importante Miren Aquí Tenemos ya El batido Congelado Que se dice así Para picarlo Para molerlo En la batidora Esta preparación Un momento Un momento Esta preparación Ya la he dicho Otras veces Que el batido Queda similar Está congelado Y después Que está congelado Lo volvemos A remoler Y esto queda Como un helado Mejor que un helado Sinceramente lo digo Porque es natural Totalmente natural Ven Vamos echando aquí Y después le agregamos Un poquito De más leche Aunque tiene su líquido Ahí ven La leche al gusto Si lo quieren El batido aguado O lo quieren espeso ¿Me entiendes? Pero normalmente Esto es lo que le hago Con todos los batidos Y queda Espectacular Sinceramente Se los digo ¿Ven? Se lo ha hecho así Vamos a poner esto Para acá Y le agregamos Un poquito De más leche Con un jam Y lo volvemos Está congelado Para que ya lo muelo bien Miren Miren como quedó esto Miren esto Miren Un helado Literalmente Un helado Miren Bien 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 Entonces Le rocías Un poquito De miel Por arriba Así Y esto Queda De maravilla Vamos a probarlo Miren esto ¿Ven? Que queda como un batido Con la miel arriba Qué rico Por Dios De verdad ¿Ven? Miren la miel ahí Ahí se lo enfoca Un sabor más rico Como Arandano Sí Natural Está de maravilla Tienen que hacerlo Tienen que probarlo Y sinceramente Se los digo Sé que allá afuera Hay arandano Aquí es la primera vez Que yo los pruebo Pero les recomiendo Muchos Que prueben Este batido Ahora Quiero mostrarles La mermelada Miren como quedó eso Quedó como un membrillo Miren para acá Que bien huele Miren eso Oh my god Miren como que me de Una crema Vamos a probarla A ver que tal quedó Miren como que me de a duras, para echárselo a una tostada. ¡Uff! Maravilla. Está bien buena. Incluso, ¿sabes lo que podemos hacer con ella? Echarle un poquito por arriba, al mismo batido. Así. Miren, salió mis inventos. Vamos a probar un poquito así a ver. ¡Ahora sí! ¡Cacho! ¡Ah, qué rico, caballero! ¡Miren qué pinta! ¡Miren qué pinta tiene ese batido con miel y mermelada de arándanos. ¡Uff! Esto es lo mejor. Y miren aquí, la mermelada, como les decía, ven que quedó como un deso, como un membrillo que quedó, espesa. ¡Uff! Esto es lo mejor. De verdad que sí. Se los recomiendo que lo hagan. Nada, familia. Aquí les compartí una nueva receta de las recetas de salsetas. Probando algo nuevo, algo que nunca había hecho y algo que nunca había ni visto ni probado, que son los arándanos. Me los habían enviado por la agencia que les dije que no los recomiendo en absoluto. Pero bueno, es algo que no había probado y yo probé gracias a esa persona que me lo envió. Utilicé el arándano, como saben, en dos preparaciones. Batido de arándano, que es como un helado, y mermelada de arándano. Así que, todo el que quiera hacerla, bueno, me compartan las fotos vía Instagram. No olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Y no olviden que juntos somos más, se suscriben a este canal. Nunca se van a arrepentir. Y que si lo podés soñar, lo podés lograr. Miren más mí, un nuevo ejemplo de esto. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!